Música 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 Su pelaje bien la brilla por los rayos de la luna Rompecayera jugado, se ha ganado una fortuna Su reloj chapeado y oro de planta su heradura Caballero, plazabache que se llama el R15 En la sierra de aguacrientas y oliendo su relinche De bonito corrido ningún verso se repite Música Amigos y parientes que quede el corazón Nadie es un prederecho, eso lo sigo con razón Y a Cuesca me despido cantando que se ha corrido Campello, plazabache que quise por su amor y consentido El orgullo de Javier, amigo de Rosani Música Música